Comenzamos con información importante sobre el tercer anillo, esta obra magna que arrancó la gobernadora Tere Jiménez al inicio de su administración y que va avanzando por etapas, ayer se dio arranque a una nueva etapa, aquí le informamos de cuál área es para que tome sus precauciones y sus rutas y sepa cómo va el avance de este proyecto que impacta principalmente al oriente de la ciudad. Concluye la tercera etapa de la repavimentación con concreto del tercer anillo, lo cual implica la intervención de la zona oriente de estabilidad con una inversión en conjunto de más de 600 millones de pesos. La gobernadora Tere Jiménez encabezó la reapertura del tramo de 3.6 kilómetros comprendido entre la avenida Mariano Hidalgo y el puente del ferrocarril. En estas obras que tanto nos ha pedido la gente, por aquí pasa la ruta 50, desde las 4 y media de la mañana, 5 de la mañana, ya viene repleta esta ruta y por eso era importante para nosotros que todos los de la industria puedan llegar bien hacia su trabajo y que posteriormente puedan tener también lo mejor para estas vialidades. La siguiente etapa del proyecto continuará desde el mencionado puente, 1.2 kilómetros, alcanzando la zona de Ciudad Industrial, rehabilitando con asfalto el área cercana a José María Chávez, donde se proyecta la creación de un distribuidor vial. Obra ejecutarse a inicios de 2025, según lo explica Carolina López, secretaria de Obras Públicas. Este proyecto forma parte de un proyecto integral, un proyecto macro, que es justamente todo el acceso a nuestro estado, es todo el acceso sur. No es únicamente la solución del punto. Lo que hemos estado viendo con el tema de planeación es justamente no resolver un problema y aventarlo al siguiente semáforo. Entonces estamos tratando de resolver de manera integral prácticamente desde la Coca-Cola, donde está la Coca-Cola, hasta llegar a primer anillo. O sea, estamos resolviendo todo este corredor. Juan Sergio Alba Carrillo, PAMAS Noticias.